Las chicas necesitan ranking, necesitan competencia, necesitan torneos. ¿Es esto la búsqueda, es esta la iniciativa por la que van en búsqueda de este tipo de campeonatos o torneos en Argentina? Sí, estos torneos, los W15, se llaman WD Women's 15 porque reparten 15 mil dólares en premios, son torneos que son parte del calendario mundial de la Federación Internacional de Tenis y son el primer escalón al profesionalismo. Entonces, las chicas de 14 años en adelante pueden competir, lo que buscan es dar sus primeros pasos para poder tener ranking WTA, que es el mismo ranking donde hoy la número uno del mundo es Igas Riontec, que es una colaca, es el mismo ranking pero en la etapa más inicial necesitan tres torneos en los que saquen por lo menos un punto WTA para después aparecer en el listado, en el ranking mundial. Entonces, por lo menos mi idea fue, en comienzo, tratar de hacer de estos torneos una buena cantidad para que más chicas ingresen en el ranking y así a futuro uno piensa, si es más grande y más amplia la base, tiene más chances de que haya más jugadoras que lleguen, por ejemplo, al lote de las 100 mejores del mundo. Bueno, desarrollar el tenis y también darle visibilidad, porque hoy en día hay muchas más competencias para hombres que para mujeres y de mujeres se hicieron dos torneos de 25.000 dólares en premio que son un poco más grandes, entonces vinieron muchas chicas de afuera con otro ranking y fueron muy pocas las posibilidades que tuvieron las nuestras de competir. Con estos torneos le damos posibilidad a todas las chicas que están teniendo buenos resultados en menores de 18, en menores de 16, incluso en 14, para que empiecen a fogearse, que empiecen a competir y como va a venir gente de afuera también, el nivel va a ser bueno y está bueno para que las mismas chicas empiecen a darse cuenta de dónde están paradas, qué cosas les faltan, si tienen como objetivo dedicarse al tenis profesional. Mariana, ¿y cómo se da para elegir a la ciudad del Dorado aquí en la provincia de Misiones? Bueno, la verdad es que conocí a José Labatei en unos torneos de tenis, que tiene dos chicas, dos hijas que juegan al tenis, que compiten, y él me invitó a conocer el Dorado, entonces nosotros al final del año pasado decidí con mis hijos ir para allá, ir a conocer, también quería conocer las cataratas, y la verdad que me encantó, me gustó mucho, me encantó el clima, bueno, la cercanía con el río, los deportes náuticos, y bueno, cuando conocí el club me pareció que eran instalaciones ideales para hacer una competencia internacional, y sobre todo pensando en que no tenían ningún tipo de competencia hace muchísimos años en Misiones, creo que nunca hicieron torneo de mujeres, o si lo hubo, ya pasaron por lo menos unos 15 años desde que no hay nada, entonces me parecía bueno volver a ponerlos en el centro de la escena del tenis, por lo menos argentino, me parece que para las chicas es una gran posibilidad y el lugar es hermoso. Mariana, ¿qué tienen en cuenta para el ranking, para poder jugarlo en este W15? Sí, y hay que tener mínimo 14 años para poder competir, hay que sacar una licencia que es a nivel, es la licencia de la Federación Internacional de Tenis, que eso te permite poder anotarse, y a partir de eso, bueno, la posibilidad de jugar, el tema es que tenés que tener cierto nivel para que por lo menos puedas ganar algunas ruedas, es el primer paso, pero normalmente las chicas que vienen a competir son chicas que por ahí ya compiten en los nacionales o en algunos torneos, y tienen un nivel para pensar en un tenis bien competitivo. ¿Cuál es la edad de explosión de los tenistas? Sí, en realidad la edad en donde uno empieza a tener mejores resultados tal vez es a los 25 años, pero el camino es muy largo y para pasar de la parte inicial a llegar a vivir del tenis pasan unos cuantos años, entonces también me parece ideal que las chicas a los 14, 15, 16 ya jueguen todas estas competencias. ¿Y después de aquí qué? Después de este tipo de competencias, ¿qué crees vos que debería pasar con el tenis femenino hoy y cuál es la realidad hoy del tenis femenino en la Argentina? Bueno, yo acabo de crear una fundación que se llama Tenis por Ellas, justamente para desarrollar el tenis femenino. Nuestra idea está puesta en hacer detección de talentos, ir por las provincias buscando chicas que jueguen al tenis o que quieran jugar al tenis y empezar a hacer programas para, ya desde la iniciación, ir guiándolas. Ha creado mucha expectativa esta realización de estos torneos aquí en El Dorado. ¿Cuántos deportistas o cuántas deportistas se esperan que lleguen aquí a Misiones? Yo calculo 100 seguramente, porque hay 64 en la quali, 32 en el cuadro principal. También puede pasar que algunas chicas vengan y no puedan jugar porque el cuadro de quali es esas a 64 jugadoras y no pueden inscribirse más que esas. Y como hace tres años que no hay de estos torneos en el país, yo creo que van a venir muchas chicas y también están muy cerca de Brasil. Y hay muchas gasileras que están viendo que les queda cerca, que pueden ir a jugar. Entonces, a mí me parece que unas 100 va a haber seguros en cada uno de los torneos. Y eso también, obviamente, que nos sirve a nosotros como para que conozcan un poco Misiones, que se lleven una buena imagen. La verdad que El Dorado es muy lindo. Podemos recordar, Mariana, este W15, ¿cuándo se van a hacer y realizar en Misiones? La semana del 26 de septiembre y del 3 de octubre. Las dos primeras fechas serían en Misiones. Sí, exactamente. Y después sigue por otros puntos del país. Después sigue la semana siguiente en Tucumán. Esta la organiza Mercedes Pass. Y yo vuelvo a organizar otro, que es la semana del 21 de noviembre en Mar del Plata.